Estamos de regreso en la sección de Francamente con Kenia Velázquez, a quien le voy a robar hoy la presentación de nuestra invitada, porque me da mucho gusto tener aquí a Verónica Marmolejo Garduño, a quien yo conocí hace muchos años cuando no era tan famosa. Pero hicimos cosas importantes juntos en el viejo periódico El Nacional. Pero bienvenida, qué gusto tenerte. Gracias. Bueno, pero tienes que decir que es la bloguera más influyente de México. Bueno, a eso voy. Bueno, eso te lo dejo a ti. No, pues ya, lo dije. Pues sí, eres la bloguera más influyente de México. Y bueno, pues eres... Pero en cuanto al ramo de turismo. Sí, 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 claro. De turismo estás aquí en Guanajuato. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué haces en vacaciones? ¿Qué haces en vacaciones? En vacaciones estoy en mi casa, no salgo. Veo películas, veo televisión, leo y no salgo casi. O sea, traigo comida china, este, tortas, lo que quieras. No se quite el pillado. Pero, pero, ándale. Sí, todo el día. Como cuántos viajes haces al año. O va a la comercial mexicana. Sí, y ya. Fíjate que, ah, sí, ahí nos encontramos. Ahí la encontré y la invité. El fin de semana. El año pasado tomé más de 50 vuelos. Y no recuerdo ahorita los kilómetros que transcurrí, pero fueron un montón, ¿no? Entre nacionales e internacionales. Entre nacionales e internacionales, sí. O sea, ¿ya conoces todos los continentes? No. No, no todos, no todos. Todavía me falta. Bueno, pero lo relevante en términos de comunicación es que de cada uno de esos viajes que hizo Verónica, puso artículos en sus blogs, muchos twitters, en su cuenta de Twitter, que como les decía hace rato, son 139 mil seguidores en este momento y creciendo. Y bueno, y el resto de tus redes, ¿no? En Instagram, etcétera. Sí, ahora estoy escribiendo, estoy escribiendo para otros sitios y estoy colaborando. No, ya en México. Colaboro para otros, en otros países, pero más como freelance de vez en cuando. Ahí está la portada de tu Twitter, mira. Ya de fijo si estoy con, ay, qué bonito, estoy con Xperia. A ver, usted puede ver ahí 139K en seguidores, son 139 mil seguidores. Sí. Se dice fácil, pero complicado. Bueno, yo creo que no es complicado cuando eres original y no estás tratando de dar una imagen que no es, ¿no? La gente, a pesar de que es un medio tan impersonal, es impersonal, pero se nota cuando la gente es auténtica y cuando es solamente un montaje, ¿no? Bueno, aparte el tema con las redes, con los medios digitales, es el contenido. Y entonces, bueno, tú es lo que estás proporcionando, o sea, das información. Pero más que nada la interacción. Sí. Que contestes y que contestes bien, ¿no? Hay muchos a los que los atacan y yo creo que he sido muy afortunada porque no he tenido muchos ataques en redes sociales. Nunca te han hackeado. Pero creo que, ¿nunca qué? Te han hackeado. Ay, no. Pero que no. Que alguien tome tu cuenta. No, le han, fíjate que no es, no es probablemente. Como a Belinda que le tomaron su cuenta. Pero no es porque los hackean, es porque les mandan un DM y entonces con algo y entran a ese DM y entonces es donde ya te pueden robar. Como el que está ahorita de moda en Facebook. En Facebook. Claro. Que te ponen mensaje, es video privado de fulanito. Es un video privado de fulanito y lo abres y ya estuvo. Pero yo sí te voy a decir que tú no tienes un equipo, te manejas tú sola. Bueno, eso creo. No, sí, solita, solita. Pero hay gente que se dedica, bueno, que los community managers, que contrata políticos muy importantes, que contratan empresas completas y no logran tener estos resultados. Yo creo que también el éxito depende de que embonas con una necesidad, ¿no? El éxito depende más que nada de que no estés, que seas original, que digas verdades, que respondas, porque también los políticos sí están poniendo y poniendo, pero no contestan. Pero aparte no le entienden. Y no le entienden. A las redes. Además. O a la política. A las dos. Además, ¿sabes qué? Se lucen mucho ellos más de lo que hacen. O sea, las instituciones no tienen nombre, no deberían tener nombre. Para mí una cosa es su cuenta personal y otra cosa es la cuenta de la institución. Y revuelven, cosa que ya no están haciendo en muchos otros países, ¿no? Ya no sabes cuál es la que es de ellos y cuál es la de la institución, ¿no? Y entonces la usan más para lucirse ellos que para lo que a la gente le interesa. O sea, estoy firmando el acuerdo y que dice el acuerdo, ¿no? Sí, sí, no saben. Y tienen miedo a entrar a controversia. Son muy pocos los políticos que son tuiteros y que usan como herramienta, ¿no? Todos los demás están para promocionar. Bueno, en realidad ninguno maneja a ellos. Son, yo creo, contados los que realmente manejan sus cuentas. Porque tú los puedes ver en los eventos y siempre hay alguien a un lado de ellos. Sí o no. O están dando un discurso y dicen, ¿cómo le hacen para tuitear? Sí, sí, sí. Y luego, genial, cuando cometió un error el tuitero postizo, Miguel Márquez. No, que dijo, ¿quién escribió sobre las olas? Dijo que lo había escrito Agustín Lara, el balso de las olas. Ah, bueno, Agustín Lara. Una apertura de la presa de la vía. Pero, pero te has enfocado en el tema turismo, viajes. Son tus intereses, es lo que te gusta y es lo que además has logrado embonar con la industria también, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Qué te pregunta? ¿Cuáles ves que son sus intereses? Mira, depende mucho, para mi audiencia, principalmente los viajes familiares y los de pareja. Mucho que hacer con los niños. Creo que hasta hace algunos años se viajaba menos sin niños y hoy se está viajando más con niños y más lejos. Y entonces ya no los dejan tan fácilmente, ya quieren involucrarlos y quieren saber cómo viajar con ellos. Y, o sea, supongo que buscan destinos que no son específicamente para niños. O sea, más allá de Disney. Todos los destinos son para niños. Si tú como papá sabes involucrar a los niños en este destino, ¿no? Bueno, hay destinos que, por ejemplo, no los vas a llevar a Las Vegas si tienes seis meses de edad. O sea, tampoco. Pero si ya tienes unos cinco o seis años, lo puedes llevar perfectamente a Las Vegas. Y hay otros destinos que posiblemente no quieras llevarlos muy pequeños por clima, por tipo de comidas, por enfermedades. Bueno, eso ya depende mucho. Pero los niños pueden viajar a donde sea si los papás saben llevarlos. A ver, si a ti te invita un prestador de servicios turísticos, una línea aérea, un hotel, un centro de destino incluso, a veces. Y tú llegas, ¿cómo es tu relación con tus tuiteros? Si ves algo que no te gusta. Y el señor te invitó y dices, híjole, tú lo distas. Sí. ¿Y cómo se lo toma tu invitador o tu anfitrión? Lo que pasa es que siempre se los digo antes. Así que son las reglas de juego. O sea, cuando alguien me invita, le digo, sí, pero yo digo lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero, ¿no? Si te arriesgas, va. Y se arriesgan, pues vale la pena que se arriesguen. Sí, hasta el momento nadie me ha dicho no. Pero creo que también quienes me invitan son marcas ya muy posicionadas. Quizá las marcas que no están tan bien, no sé, no me han dicho, oye, ven, si saben que van a acoger de algún lado, ¿no? ¿Y tú a quién le has dicho no? A quién le he dicho a una aerolínea mexicana, le he dicho no, porque me parece que tiene muchas quejas, entonces no me voy a arriesgar ahí. Pues súbete y di todo lo que ves mal. Te lo van a agradecer mucho los usuarios de esa aerolínea o de otras. Sí, pero también no tiene caso, ¿no? Si de antemano sé que no, no tiene caso que vaya. Y voy a estar molesta y también se trata de pasarla bien y que esto se pueda, este, no voy a ir para fregarlos. Para fregarlos, nada más, ¿no? Si de antemano lo sé. Ahora tú manejas el aspecto de turismo, eres guanajuatense y Guanajuato tiene ahora como entidad pública, como Estado, una estrategia de vinculación digital en redes sociales, la hemos visto. ¿Cómo la has visto? ¿Se han puesto en contacto contigo? No, conmigo no. ¿Tienen un diálogo por ahí? No, cero. Ninguno, ningún acercamiento, yo con Guanajuato no. Y la veo, pues la veo muy lucidora del secretario y más fotos de él. Todos lo que están diciendo que es el secretario. Sí, no, y hay muchos tuiteros mencionándolo, ¿no? Pues yo puedo ver en mi timeline qué pasa y pasa y pasa el nombre. ¿Cómo además, como propaganda un poco? ¿Cómo se te hace? Pues un poco más para lucirse el que el destino. Ah, pero los vi haciendo en España un concurso para blogueros, blogueros españoles cuyo premio era venir a Guanajuato. Y luego vi que el que ganó, tú te fijaste, tenía 200 seguidores o algo así, ¿no? 400 seguidores. Mira, este tipo de concursos de los blogueros es muy común. Habemos blogueros que no entramos a ese tipo de concursos, ¿no? Creo que somos muchos en el mundo que de cierta cantidad de lectores y seguidores, pues realmente no nos conviene ni nos interesa. Pero entiendo que muchos blogueros que van comenzando o que no tienen una audiencia tan fuerte les interese entrar a este tipo de concursos. Pero quien lo organiza también debe evaluar si este bloguero le va a dar el alcance que requiere. Porque tampoco es darle un premio porque me cae bien o porque qué bonito tuiteó o porque qué bonito hizo la foto o qué simpático el video que presentó para ganar. No, se trata de que el bloguero tenga una, por lo menos una audiencia media para que te dé un alcance, ¿no? Oye, y aparte hay muchas personas que creen que por abrir su blog de viajes, pues ya van a conseguir viajes gratis, ¿no? Claro. Y entonces tienes que tener cuidado, pues, de a quién invitas. Mira, hay marcas que se enfrentaban mucho a esto y esas marcas decían que llegaba el momento en que recibían solicitudes de blogueros que querían ir o otro y ya llegaron al punto en que algunas empresas y marcas tienen un departamento que revisa esto y dice, a ver, recibo 500, ¿cuáles de estas 500 solicitudes realmente valen la pena aceptar, invitarlos o recibirlos? Y supongo, yo no creo que alguien en México lo esté haciendo, pero hay muchos países, por ejemplo, Colombia tiene unos blogueros oficiales, ¿sabes? Y en México no hay necesidad de traer blogueros desde España, en México hay blogueros mejores que les pueden dar más alcance, están trabajando en México, son mexicanos, tienen audiencia en este país, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y sin embargo las oficinas de turismo no los están tomando en cuenta, ¿no? Y hablando específicamente de Buenos Aires, no tenía que ir tan lejos, ¿no? Sí, esa es, bueno, ese creo que ya es el Facebook, ese es mi blog, tengo dos blogs, uno dedicado completamente a la marca Disney porque la gente me preguntaba mucho el tema, entonces lo abrí ¿Pero te contrata a Disney? No me contrata, pero me contrata muy bien, ¿qué más quieres? No me contrata, pero sí ¿Y a veces les haces críticas? Y... Te voy a decir lo que dice mi hija, lo que pasa en Disney, se queda en Disney Ah, bueno, sí, sí, es bueno, bueno Porque casi nunca se saben cosas de Disney Lo que pasa es que son muy meticulosos Fue raro esto de la fiebre, de sarampión, ¿no? Sí, pero... De la epidemia De la epidemia, pero ¿sabes qué? Yo que los he visto trabajar desde atrás y que son también muy cuidadosos en eso, ¿eh? Hay ciertos lugares donde no puedes pasar y si pasas no puedes tomar fotos y ese tipo de cosas porque son, bueno, no se les va una, de verdad, es muy difícil que les puedas encontrar algo En lo que digas es de veras significativo Oye, mucha gente te tiene confianza Dice, ella es una viajera como yo, así es lo que hace creditable a lo largo de los años, no me va a decir mentiras Pero ahorita hay grandes plataformas como TripAdvisor o esto que con toda una infraestructura parecieran ser una competencia lo que hacen los viajeros independientes o son complementarios Son complementarios porque, mira, por ejemplo, yo escribo también mis aportaciones en TripAdvisor, soy crítico, no sé qué Acreditado es esto Y cuando yo escribo una crítica ahí, bueno, mala o regular No la censuran No, no la han censurado, pero también reconozco que hay algunas que las lees y dices, no, hombre, esta está más comprada o fue para fregar, ¿no? También se ve, pero también creo que el viajero antes la lee y también sabe identificar y decir, no, esta está exageradamente en contra o exageradamente a favor, ¿no? Bueno, pero tú que andas por tantos lados, luego yo he criticado esta política de turismo cultural que aplican aquí en el Estado ¿Cuál es tu opinión de esta estrategia? O de destino cultural de México y esto, ¿está dando resultados o no está dando resultados? Porque se le está invirtiendo mucho dinero Pues mira, es, yo me puedo basar en algo muy, muy sencillo y yo vivo en Guanajuato y tengo el Teatro Juárez ahí ¿Cuántos eventos hay al año en el Teatro Juárez? A veces hay más eventos políticos, ¿no? Sí, entonces, ¿cuántos? Eso es algo que me marca muy bien, ¿no? ¿Cuántos eventos hay en los teatros al año? Bueno, en el Teatro Vicentino yo te diría que sí tiene mayor actividad Sí, pero también hay una cosa, los haces y los promueves dentro de la comunidad Y en redes se manejan todavía muy tímidamente, ¿no? Mejor que ese, mejor Oye, pero, por ejemplo, tú que andas viajando ahí, ¿quién ubica esto de... Ah, ya eres de Guanajuato, claro, allí hay mucha cultura y arte Nadie, nadie, muchos no saben ni dónde está Guanajuato En el extranjero, por ejemplo, esto que hacen Guanajuato con España Tiene una... Promueve, 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 promueve en España cuánto español viene a Guanajuato Para el español, básicamente México es Cancún y Riviera Maya Y no es solamente para España, es para un montón de países Cuando yo llego y me dicen, ah, eres de México, yo conozco México Y, ah, sí, ¿qué conoces? Cancún, Riviera Maya Pero no es solamente porque quieran conocer eso Por ejemplo, de España hay paquetes que son baratísimos a la Riviera Maya Porque lo hacen en conjunto, la aerolínea española con la cadena de hoteles española Hay capital española Entonces, les sale muy barato, ¿no? Y invertir para venir hasta acá es muy caro Están muy orgullosos, la gente de turismo me comentaba De que van a tener la convención del corte inglés aquí en Guanajuato Lo ven como un gran logro Vamos a ver cómo resulta Pues, si tienen los acuerdos con las aerolíneas y todo para llegar Pues, posiblemente bien, ¿no? No, va a ser la convención de sus agencias de bien Entonces, que es como darles a conocer Guanajuato a un operador muy fuerte en estos momentos Pero, pues, que los convenzan, porque sí Pero, a ver, yo veo una cuestión central No tiene sentido promover Guanajuato si luego los servicios en Guanajuato no mejoran Si tú vas a un restaurante de Guanajuato Y te avientan la carta O vas a un bar y te corres a las 11 de la noche O el mesero está con un mes de la larga O el domingo y no hay nada Sí, entonces, si no nos preocupamos por eso ¿De qué sirve estar trayendo gente? Van a venir a comprobar que no vuelven, ¿no? Bueno, mira, en Guanajuato creo que con el tiempo han ido mejorando los servicios de hospedaje No así los restaurantes ¿Guanajuato Capital los referimos? No, en todo el estado Yo he tenido algunos restaurantes ¿En todo el estado? Más o menos ¿Cuántos cuentas? O cinco Bueno, pero tenemos En San Miguel de Allende hay buenos restaurantes ¿En León cuántos puedes contar? ¿En Celaya cuántos puedes contar? Ya no hablemos de Irapuato, Salamanca y lo demás ¿En Celaya? En Celaya hay dos buenos En San Miguel hay varios Pero realmente cuántos Esos tienen ya un prestigio de un tiempo para acá Y son contados Y que se mantengan Y que se mantienen Y son contados No puedes tener más No hay más que eso Ahora, vas a otros destinos y puedes encontrar restaurantes buenos Desde muy económicos hasta muy caros Y el estado de Guanajuato Realmente no hay tantos restaurantes buenos De un presupuesto medio para abajo Las gorditas de embajadoras Son buenas, sí Pero el turismo no las sabe Se enferma el estómago Sí, entonces no hay esa variedad en cuanto a gastronomía Y los hoteles creo que sí han ido abriendo buenos Y los que están han ido mejorando Bueno, a mí lo que sí me llama mucho la atención Y yo lo voy a decir sin que tú me tengas que decir si sí o si no Es que turismo no contemple tu experiencia Sí, es increíble No se contigo, aunque sea tomar un café para platicar No, nunca, no No, de ninguna de las Ni este secretario, ni el anterior, ni nadie Que son los únicos que ha habido Desde que yo estoy como bloguera, sí, en el anterior Mira, el anterior me parece que este asunto de los blogs y las redes sociales Todavía estaba muy en pañales Entonces es como una justificación muy clara En la actualidad no solo el de Guanajuato Sino los demás secretarios de turismo del país Tienen algunos blogueros que a lo mejor no tienen la audiencia que tengo yo Pero sí hay blogueros en sus estados Hay una bloguera en Guerrero, hay otro en Veracruz Hay otro en Querétaro, hay otro en el DF Y ninguno Nos mantenemos en contacto Y si bien no tienen este alcance, sí están blogueando Y están blogueando de su ciudad, de su estado Y no los toman en cuenta Eso se iba a decir, acá hay alguien que bloguee del pueblo, de Guanajuato No, porque hay algunos, pero son tweets pagados Sí, pero alguien así genuino Que digas, bueno, se va a Celaya y ve esto de la gordita No, hay algunos sí en Guanajuato Que van y les dicen a los hoteles Oye, yo te pongo tantos tweets y te cobro tanto Hay muchos blogs, pero yo te diría que ninguno acredita No, no, por eso Ninguno que trascienda las fronteras de Guanajuato Líder de opinión que le llaman No, no Bueno, y luego inviertes mucho dinero Y esto también parece un grave error En este tipo de aventuras Como, bueno, las exposiciones del Parque Guanajuato Lo que hemos señalado O esto que está pasando en el cubilete Creo que seguimos en el error O sea, gastar dinero en piedras y en cosas Sin estar trabajando con los prestadores de servicios Que son iniciativa privada Pero que podría combinarse muy bien la acción del Estado En políticas públicas de capacitación, de difusión Y luego hacia el exterior Bueno, lo que yo veo es que, por ejemplo, Guanajuato Tiene muchas fortalezas Y en lugar de incentivarlas, las deja O sea, por ejemplo Hay un asunto enológico Para competir con una ruta del vino Que está ya muy posicionada En Baja California Que además comenzaron a hacer vino En 1800, no sé cuánto No, no, no El Padre Quino llegó en el siglo XVI Bueno, sí, ese fue más Coahuila No, acuérdate El Padre Quino fue en California Ah, bueno Pero la vinícola más antigua de América Es Casamadero y está en Coahuila 1597, creo Entonces, llega a competir con una ruta enológica Cuando Ensenada tiene vinícolas premiadas ¿Has estado ahí? ¿Tienes invitado? No, pero ya estoy planeando mi ida para allá Y este, 20 o más vinícolas Entonces, es entrar a competir con Sansón, ¿no? Sí, una industria que se posicionó Bueno Que ya vende, que tiene marca Por ejemplo, un festival gastronómico Cuando hay un festival gastronómico En la Riviera Maya Cuando hay un milésime en el DF Cuando hay uno en Puerto Vallarta Posicionadísimos Bueno, y por ejemplo, el festival de cine Que está muy bien posicionado De repente se le ha abandonado Lo que pasa es que yo creo que con el festival de cine La regaron al cambiarlo a festival de cine Porque siendo festival en corto Tenía, era único Era único Y estaba muy bien Y estaba muy posicionado Y al quererlo extender como festival de cine No compite con Morelia No compite con Guadalajara No compite con otros que están muy fuertes A ver, y el Cervantino sí es una fortaleza de Guanaparte Pero está poco explotado en redes Pero está poco explotado Porque a lo mejor se maneja mucho desde México Ajá Y no hay tanta libertad por acá No tiene ese sabor así No, local El resto del año no, ¿verdad? Como que lleguen y no lo imponen y se lo llevan Pero antes se hacía un festival alterno Que se llamaba Quijote, Cervantes No me acuerdo Cervantes en todas partes Pero bueno, era Sí, pero era más local Pero era algo más que complementaba, ¿no? Que es parecido No, pero era parecido al Cervantes No, en todas partes O el Cervantes es para todos Cervantes en todas partes No, que es que van a ser más Bueno, a ver, no tenemos ni un nombre claro No, no, no O sea, que no nos acordamos Ni eso que es mi fuente Sí Oye, pero pues ves más seguido, ¿no? Pues sí, ando por el... Bueno, pues sí Aprovechemos sus vacaciones Aprovechen mis vacaciones Mis vacaciones son en... ¿A dónde viajas próximamente? Voy a Playa del Carmen el 15 Ahí vas a quedar rato Te tratas muy bien también Sí, ¿tú crees que...? ¿Los hoteles no tí? Pero ahí siempre voy con los hoteles, ¿eh? No voy con el destino Bueno, de hecho, en México No viajo con los destinos Ni con las oficinas de turismo El gobierno más manipulador O sea, ¿quieren más que hables bien de ellos Y el privado se somete más a la crítica? Pues sí, sí Por eso no te han juntado en turismo Por eso no me han juntado Un grupo ha sido Yucatán Yucatán sí es muy abierto Y yo, de hecho, voy a Yucatán En Semana de Pascua Estoy por allá Y luego, bueno, ya Voy a otros lugares Planeaba Cuba Pero lo vamos a tener que retrasar un poquito Porque Cuba está lleno Ya va a haber relaciones con los gringos Igual, muchos turistas Pero, ¿sabes que Cuba ahorita está cool? Les va a interesar mucho a los americanos también Sí, pero ahorita está difícil ir Y, bueno, tengo ya planes de algunos Bueno, pues para que se enteren Que la sigan en su cuenta Tips de Viajeros Sí, si usted no lo hace Que seguramente muchos de los que no escuchan Si lo hacen en Twitter Tips de Viajeros Y por ahí llegan a todos tus blogs Sí, o por el blog Y ya siempre estoy compartiendo El de Facebook, el de Instagram ¿Tienes la película de tus seguidores? Tus 139 mil seguidores ¿Dónde son la mayor parte de países? ¿Las nacionalidades? Sí, mira, como el 25% son de México Y luego hay como un 18% de Estados Unidos Y luego ya es Colombia, España Y el resto de América ¿Tú y te hacen inglés también? Solo cuando se trata de México No cuando se trata de otros lugares Y lo he visto más en Instagram Sí, en inglés Sí, en Instagram Porque se presta mucho Yo no podía que una planta que una universidad Te puse como ejemplo Porque decir que ahora se puede tener Un medio de comunicación Sin más que una laptop O un iPad O un iPhone Un iPhone Y tener más audiencia Que los medios de comunicación formales Que pueden tener rotativas Y cámaras Y cosas de millones de dólares ¿No? Impacta más Y además ahí es un ejemplo De lo que hacen los gobiernos De que tienen acá su grupo Sus bots ¿No? Que retuitean 40 mil veces Pero no llegan No impactan ¿Ningún político ha querido contratar un tuit tuyo? No Confiesa, confiesa No, no Bueno, hace algunos años Sí, alguno Pero no Me escribió Pero no No te interesa Nada de eso Muy bien Pues es Verónica Barmolejo Tips de viajeros La va a encontrar usted más fácil Por este nombre De Twitter A quien le agradezco yo mucho Que se haya dado una vuelta por acá Genia Velázquez Muchísimas gracias Gracias Vas a tener reportajes la semana que entra Ya lo veremos acá Sí Muy bien Yo hago una pausa para continuar después de estos anuncios Gracias Gracias